Oye, güey, ¿quién crees que va a ganar estas pinches semifinals, güey? Ya nomás quedan los pinches Nuggets y los Lakers, y quedan los pinches Celtics y el Miami Heat, cabrón. Pinches juegazos, si no los he estado guachando, güey. Oh, güey, you're missing out. Tienes que guachar estos pinches juegos tan agarradísimos, agarradísimos, güey. Los pinches Celtics en el Game 1, estos cabrones, yo pensé, ah, pues nomás es el pinche Jimmy Butler. La chinga, no, güey, pinche Jimmy Butler tiene con queso, güey. Boom, boom, dirt core, el vato que destruye, güey, a los pinches Celtics. Y los pinches Celtics perdieron, güey. Y luego ayer, en la pinche noche, güey, los pinches Lakers, yo dije, nah, güey, porque los Denver Nuggets ganaron el primer juego. Y cuando, en el primer juego, guaché los pinches Nuggets, que iban ganando como por 30, 20. ¿Quién sabe cuántos pinches puntos? Y dije, nah, güey, estos papis ya ganaron, güey. Y luego los pinches Lakers, boom, regresaron, güey, en la pinche fourth quarter. Y mucha gente decía, no, es que parece ser que los Lakers ya le averiguaron el pinche acá el pedo a los Nuggets, güey. Pero guacha, güey, te voy a decir, güey, lo I'm calling it right now, güey. Yo vi un juego del pinche de los Nuggets, la última serie, y dije, estos, güey, corren recio, güey. Son tan jóvenes, güey. Tienen un pinche animalote. El pinche Joker de siete, quién sabe cuántos pies, güey. Puros vatos acá que tienen shooter, güey. El Murray es un pinche shooter, güey. El vato trae con qué y corre la bola. They always hustle, bro. Esos, güey, es lo que tienen, güey. Los pinches Nuggets. Por eso está number one, güey. Y no me sorprende a mí, porque esos, güey, corren en cada pinche fast break que hay oportunidad, güey. Fum, güey, no. Se lanza. Y hasta el pinche gandote, güey. Pinche Joker. Pum, pum, pum. Pinche FIFA 4 Stomp el cabrón. Pero ahí llega, güey. Pinche Madresota. Pero te digo que yo siento, güey. Ya después de que esta gente... No, mucha gente estaba criticando. Que los Lakers van a ganar el game, too, güey. Y lo ayer... Oh, güey. Pum, pum. Les meten otra resia a los pinches Nuggets. Y ganan, güey. Entonces ya ganaron dos juegos. Pero yo digo que... En mi... En mi prediction, güey. Los Nuggets le van a ganar a los pinches Lakers, güey. ¿Sí me entiendes? ¿Tú quién crees que gane entre esos dos, güey? Los Lakers y los Nuggets, güey. ¿Tú crees que el pinche LeBron James todavía trae con queso? Porque siento que el... El... Pichi... El LeBron como que ya... Se guachó un poquito... Ya está guachando su edad, güey. Hace ese... Se guacha que se cansa, güey. Que el vato... Ya en la fourth quarter ya anda... Si me entiendes. Pero quién sabe, güey. Y luego hoy juegan los pichis Southies contra los... Los... Pichis Heat, güey. La neta. Para ganarle a los Heat. Nomás tienes... Así de sencillito, güey. Te lo voy a poner. Double team, triple team. Al pichi Jimmy Butler, güey. Estos güeyes tienen otro jugadorcillo, güey. Pero el Jimmy Butler es la pistolota, güey. Si paras a ese güey. Ya no tiene nada. Los pichis Heat, güey. Los Heat tienen al lorry ese, güey. Pero... He's not as consistent, güey. El vato no tiene... No tiene tanto, güey. No es una pinche pistolota como el Tatum o el pichi... El Butler, güey. Si me entiendes. Pero... Tú... Tú di, güey. ¿Quién va a ganar las semifinals, güey? ¿Quién va a estar ahí a lo último de los finals, güey? Los pichis Lakers. Los Nuggets. O los pichis Celtics. Y los pichis Heat, cabrón. Comenta, perro.